Hola amigos, bienvenidos a este su canal. El primero que todo es darles un feliz viernes, probablemente el mejor día de la semana y más en España. El lunes es festivo, así que vamos a tener un puente para descansar. Bitcoin está haciendo algo histórico, algo que no ha hecho nunca, nunca en toda la historia de Bitcoin. Les voy a mostrar un gráfico que se van a sorprender. Yo de momento creo que nadie ha hablado sobre este gráfico. Creo que soy la primera persona que lo va a mostrar, así que quédense hasta el final del vídeo. Va a ser muy, muy interesante. Y no es el gráfico normal o el gráfico de un mes o de tres meses que he comentado antes, que también lo vamos a ver porque es importante cómo cierre mañana, sábado, final de este mes de octubre. Es otro gráfico que se van a sorprender y de verdad que es algo histórico. Literalmente no es clickbait, es algo histórico. Y bueno, antes de ir con todo esto, comentar que estos vídeos es exactamente de fines informativos y informativos y no es un asesorio de inversión para estos mercados. Y por favor, like este vídeo, suscríbete si estás suscrito, es la mejor manera de apoyar este canal. Y chicos y chicas, en el último vídeo nos quedamos por debajo del soporte de los mil dólares, una vez más resistencia. Así que por favor, like al vídeo, si la manito se pone azul, le has dado like, no te cuesta nada. Y a ver si en este vídeo volvemos a romper esa resistencia en los mil likes y llegamos a esos mil likes. Reto para este vídeo, volver a romper esa resistencia de los mil likes. Gracias de antemano. Bueno, no me enrollo más, vamos con Bitcoin. Vamos a empezar con el gráfico mensual. El gráfico mensual sigue siendo muy, muy alcista. Vale, que les quiero mostrar aquí en el gráfico mensual. Movimientos que se están repitiendo una vez más comparándolo con el mercado bajista que tuvimos en el 2015, 2016 y el mercado alcista. Obviamente en el 2017. Ustedes saben que ya ha hablado bastante sobre estos dos movimientos. El precio cae, vale, y el precio vuelve a tener un movimiento alcista. Aquí en este movimiento mirar cómo el precio cae, vale, y este punto de aquí va a testear el 0.61%. Quédense con ese punto. Voy a quitar el FIBO y mirar este nivel. Voy a marcar justo ese nivel, vale, para que ustedes, donde, justo el nivel de esta vela por donde cierra, no el spike, sino por donde cierra. Y es un nivel que coincide con este nivel de anterior soporte y aquí cuando lo pierde, anterior soporte, nueva resistencia e iniciamos ese mercado bajista. Igual, igual a lo que ha pasado aquí. Este punto de aquí es el 0.61% de Fibonacci de toda esta caída y por donde cierra esa vela, marcamos ese nivel. Y mirar cómo tenemos este movimiento alcista, tal como lo hemos tenido aquí, anterior soporte, rompe y resistencia e inicia un movimiento bajista. Está muy parecido al movimiento que hicimos aquí, ven, estas velas de aquí y una vez rompe ese nivel, resistencia e inicia ese movimiento bajista, tal como lo hizo aquí. Y luego va a testearlo en esta zona de aquí, cierra por debajo de ese nivel. En este caso era el nivel de los 10.800 dólares aproximadamente y en este movimiento de aquí eran los 690 aproximadamente, vale. Y ustedes ven que desde prácticamente esta zona de aquí que lo pierde, el precio, no tenemos cierre de velas mensuales por encima de ese nivel, tal como lo hizo aquí Bitcoin. Ustedes pueden ver que hasta el 2016, junio del 2016 que lo va a testear, no tiene cierres de velas. Aquí tenemos otro retroceso, aquí Bitcoin tiene otro retroceso. Y finalmente mirar esta vela de aquí de octubre del 2016 empieza a cerrar por encima de ese nivel y empezamos un nuevo movimiento alcista. Y en este movimiento de aquí, ¿a dónde va a testear Bitcoin? Va justo mirar a testear ese spike, vale. En esta vela de noviembre no es capaz de romperla y finalmente rompe en la vela de diciembre. Y iniciamos un movimiento alcista y va a testear este máximo anterior en esta zona de aquí. Quédense con este movimiento porque prácticamente está haciendo algo muy parecido ahora mismo. Ustedes ven que Bitcoin ha ido a testear ese 0.61, cae, empieza a subir y ya en esta vela de aquí de julio empieza a cerrar por encima de ese nivel de los 10.800. Tal como lo hizo Bitcoin aquí, por encima de este nivel de aquí. Ustedes ven esta zona de resistencia, 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 resistencia. Aquí finalmente lo gana y seguimos y continuamos con ese movimiento alcista. Pero obviamente aquí lo importante y la confirmación de esta continuación y del testeo al máximo anterior fue precisamente este alto de aquí. El spike tal como Bitcoin tiene que hacer en estos momentos ir a romper ese spike. Es muy buena indicación y si el mes cierra tal cual va a ser la segunda vela mensual. La segunda, no la primera, como les voy a mostrar ahora, quédense hasta el final, que sigan en el vídeo. Les voy a mostrar algo que se van a sorprender, algo que Bitcoin nunca, nunca ha hecho en toda la historia de su existencia. En este movimiento, ustedes pueden ver que también esta vela mensual va a ser la segunda vela mensual si cierra tal cual, cerrando por estos niveles. Bitcoin ha cerrado por encima de los 13 mil dólares solo en una ocasión y fue en esta vela de diciembre del 2017. Y si Bitcoin cierra tal cual esta vela mensual, va a ser la segunda vela mensual en toda la historia de Bitcoin, cerrando por encima de los 13 mil dólares, con lo que obviamente es una buena indicación. Y lo que tiene que hacer Bitcoin para repetir este movimiento es justo romper ese máximo de aquí, justo este máximo, este último spike, la zona de los 13 mil 914 mil dólares. Y si vemos ese rompimiento, pues obviamente van a ser indicaciones de que incluso podemos ir a testear este máximo anterior tal como lo hizo en este movimiento de aquí. Si Bitcoin rompe ese movimiento, incluso podemos ver un movimiento al alza rápido, fuerte, ya que es un nivel de resistencia muy importante, muy significativo y obviamente el romperlo sería una indicación muy alcista. Y esto se podría disparar, podría entrar mucho FOMO, mucha gente comprando ese rompimiento y podríamos incluso llegar muy rápido a testear este alto de aquí. Y en cuanto al gráfico semanal y combinado con lo que he comentado anteriormente en el gráfico mensual, de momento y sería una buena indicación que la semana, el domingo, esta vela semanal cerrara por encima de ese 0.61 y sería la primera vela semanal cerrando por encima de ese nivel desde que Bitcoin lo testeó en esta zona y tuvo un retroceso. Entonces, si vemos esa vela mensual cerrando tal cual el sábado y vemos una vela semanal cerrando por encima de ese 0.61, obviamente esos son grandes indicaciones. Sin embargo, ¿por qué también es tan importante perder este máximo de aquí? Porque es tan importante que Bitcoin lo rompa, porque obviamente si Bitcoin no es capaz de romperlo, podríamos tener un doble techo, vale? Y los doble techos suelen ser patrones de reversión en el precio, tal como por ejemplo ustedes lo pueden ver aquí en estos dos puntos de aquí. Un primer alto, un segundo alto, un doble techo, mirar, y como el precio retrocede. E incluso en este punto de aquí podríamos o tuvimos un triple techo, sin embargo Bitcoin no se desplomó y lo rompió, que es lo que tiene que hacer Bitcoin en estos momentos. Por eso es importante que termine de una vez por todas de romper ese nivel de los 14 mil dólares para pensar que por lo menos vamos a ir a testear la zona de los 20 mil dólares. Pero mirar, antes de mostrarles lo que les quiero mostrar, lo que está haciendo Bitcoin, que no ha hecho nunca en toda la historia, desde que existe, vamos a verlo primero en el corto plazo. Mirar, esta es mi plataforma de Duodex. Bitcoin en gráfico de 4 horas y en gráfico de 1 hora también se ve. De momento mirar, montando esta especie de W o W, patrón que ya he comentado mucho, vale? Lo tenemos aquí, ustedes pueden ver como tenemos esa especie de W o W, tenemos este doble suelo, vale? Como lo ha hecho Bitcoin anteriormente, aquí en esta zona de aquí, ustedes pueden ver también como Bitcoin en esta zona tiene esa especie de W o W. Mirar, aquí monta, estos son fractales, como se repiten estos movimientos. Bitcoin monta este soporte aquí en esta zona, lo rompe tal como lo ha hecho en este movimiento de aquí, monta este soporte de aquí, ustedes lo pueden ver, rompe, tiene una caída importante tal como lo hizo aquí. Y luego va a testear ese anterior soporte, nueva resistencia, aquí anterior soporte, nueva resistencia, vale? Vuelve a tener un retroceso tal como lo tuvo aquí y vuelve a testear esa zona de resistencia y en esta zona finalmente lo rompió. Y es lo que tiene que hacer Bitcoin ahora mismo en el corto plazo para confirmar esta especie de patrón W, vale? Ustedes lo ven aquí y si Bitcoin rompe este nivel que es anterior resistencia, disculpa, anterior soporte, nueva resistencia al nivel aproximadamente de los 13 mil 600 dólares, pues por análisis técnico debería, digamos, ir a replicar el ancho de la W y estaríamos hablando aproximadamente de ir a testear la zona de los 14 mil 230 dólares. Tal como lo hizo aquí en este movimiento y me cansé de explicarlo. El target sería el ancho de esa W y aquí en este caso incluso no solo fue a testearlo, sino que incluso el precio siguió subiendo, con lo que importante lo que haga Bitcoin ahora mismo en estos momentos. Y para confirmar este patrón, pues obviamente debería romper esa zona media de esa W, de esa W, tal como lo hizo aquí en esta zona. Y ustedes estos movimientos se repiten una y otra vez en cualquier marco temporal, el marco temporal de un minuto, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, vale? Con lo que son figuras y son patrones bastante fiables también y de momento también viendo este movimiento, pues también podemos ver que Bitcoin de momento manteniendo, si tiramos una línea de tendencia uniendo estos puntos, tenemos que una especie de línea de tendencia alcista, tenemos mínimos cada vez más altos, tal como lo hizo en este movimiento de aquí. Vale, usted lo ve, mínimos cada vez más altos y finalmente rompe y de momento está viendo un movimiento parecido, mínimos cada vez más altos y lo que tenía que hacer Bitcoin en el corto plazo, sobre todo para pensar que va a ir a testear esa zona de los 14 mil dólares, es romper precisamente esa zona media, esa W, esa W, los 13 mil 600 y ir a romper este máximo anterior. Y si vemos ese movimiento, obviamente eso van a seguir siendo muy buenas indicaciones, indicaciones muy alcistas y ya saben que si ustedes quieren abrirse una cuenta en Duodex, ahí en la pantalla les aparecen los bonus por abrir una cuenta en Duodex con mi link. Y otra cosa antes de ir con lo que les quiero mostrar, no se vayan, de verdad no se vayan, les voy a mostrar ese gráfico que les he comentado al principio y se van a sorprender, pero para terminar con Bitcoin en el gráfico diario, de momento ustedes pueden ver que Bitcoin ha tenido un retroceso importante, pero mirar estos spikes, movimiento muy parecido a lo que tuvimos aquí, cada vez que el precio caía, entraban compras, compraban y el precio retrocedía y empezamos a ver esos spikes que también me cansé en varios vídeos de comentar que era una posible indicación de acumulación por parte de las ballenas y finalmente mirar el movimiento alcista que hemos tenido y de momento pues mirar cada vez que el precio ha estado cayendo a estas zonas, estamos teniendo esos spikes, con lo que obviamente estos son indicaciones de que hay gente que o compradores que están interesados en comprar estos puntos mínimos, con lo que obviamente es una buena indicación y lo importante ahora es que precisamente Bitcoin finalmente rompa este último máximo, hicimos ese rompimiento, pues ya he comentado que podríamos ver incluso un movimiento rápido al alza. Ahora, ahora, ¿qué es lo que ha hecho Bitcoin? Que no ha hecho nunca, nunca en toda la historia de su vida, aquí lo tienen, este es el gráfico de la capitalización de Bitcoin, el marco de Bitcoin, solo de Bitcoin, gráfico mensual y miren esta vela mensual, si Bitcoin cierra este mes tal cual, va a ser la primera vez en la historia de Bitcoin que una vela mensual cierra en este nivel a comparación de niveles anteriores, ustedes lo ven. Aquí en el 2017, aquí en el 2017, aunque llegamos a estar en una capitalización de 334 billones, Bitcoin cerró por debajo de los 232 billones y desde el 2017 Bitcoin ha ido en esta zona a testear esa capitalización, sin embargo, ha sido incapaz de cerrar y de volver a cerrar por encima de una capitalización de 235 billones hasta este mes, octubre del 2020. Capitalización de Bitcoin nunca, 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 si el mes, ojo, si el mes cierra mañana tal cual, va a ser la primera vez en toda la historia de Bitcoin cerrando por encima de la capitalización de los 233 billones de dólares. Estamos rompiendo una resistencia en cuanto a capitalización muy importante y obviamente si esta vela cierra tal cual, eso van a ser grandes, grandes indicaciones. Bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo, mañana creo que no voy a poder hacer vídeo, por eso también quería hacer vídeo y ayer tampoco pude y mañana también creo que me va a ser complicado. Si vemos un movimiento fuerte o importante, intentaré hacer vídeo, pero en principio creo que no lo haré. Así que bueno, cuídense, feliz fin de semana, muy pendientes de lo que pase mañana y como cierre esa vela mensual el día de mañana. Y bueno, si todavía no han visitado mi página web, criptoanalisis.com, ahí la tienen, aquí tienen las plataformas que yo uso, sus respectivos tutoriales, tutoriales gratuitos que he sacado y cursos, vale, aquí tienen los cursos que he realizado. Bueno, si les ha gustado este vídeo, por favor, like, comenten, muy importante, suscríbanse si están suscritos y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias, hasta luego.